Me llaman calle pisando baldosa la revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle y me subo a tu coche Me llaman calle de alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar Mi corazón no hay de alquilar Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman calle siempre atrevida Me llaman calle de esquina a esquina Me llaman calle para perdida, así me disparo la vida Me llaman calle del desengaño, calle fracaso, calle perdida Me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida Me llaman calle, calle más calle, la de mujeres de la vida Sube pa' abajo, baja pa' arriba Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, me llaman calle Calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman siempre y a cualquier hora Me llaman guapa siempre a deshora Me llaman puta, también princesa Me llaman calle, calle sin nobleza Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle muy feliz Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.